Gracias, así es. Esta sería la cuarta ocasión en que los siete imputados en el caso Camaleón vuelven frente al tribunal en el proceso de solicitud de medida de coerción. Esto luego de que la jueza Fátima Veloz reservara para hoy el fallo contra el exdirector del Intran, Hugo Veras, y los demás encartados en la supuesta red acusada de desfalco al Estado, falsificación, coalición de funcionarios y otros delitos a través de las contrataciones públicas con las que se favoreció a empresas como Transcor Latam, propiedad del también imputado Jochi Gómez. El Ministerio Público espera que se acoja la medida de solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso complejo después de concluir con la presentación de pruebas en las que incluyó una lista de miembros del sistema judicial a los que la supuesta red criminal daba seguimiento que evidencia delitos de espionaje. Ciertamente, como hemos venido diciendo desde el inicio, esas 304 páginas del Ministerio Público es un expediente vacío. Sería a las 3 de la tarde cuando se dé lectura al fallo en el que se conocerá si se le impondrá medida de coerción a los acusados. Además de las 7 personas físicas imputadas en el caso Camaleón, el Ministerio Público también señala a otras 3 empresas vinculadas al supuesto entramado de corrupción. Esta es toda la información que tengo. Yo regreso contigo al set de noticias.